Esto es un ritmo de la calle, yey yey yey, pa' que tu no bailes, yey yey yey, un ritmo de la calle. Este es un saludo para el tío Quichel en México, DJ Rango 7 de ADS y el nombre Pino, tu sabes toda la mejor música aquí, suelta, pa. Gracias por ver el video.